Leo, los conflictos, las peleas, las batallas ya no pueden ir de la mano. Puedes estar un poco duro con las palabras, un poco duro en la conexión con otras personas y vas a recibir muchas quejas o muchos reclamos de los demás. En esta oportunidad sí te diría, baja la guardia, acepta y haz un examen de conciencia. Si eso lo modificas, todo el 2024 va a estar bastante bien, porque lo que te están diciendo o lo que te van a comentar es cierto. Se te fue como un poco la mano con ese tema de las verdades. El talismán para Leo todo el 2024 es la carta del mago. Imprímela, búsquela, dibújela y en ese mazo de tarot y también en tu vida vas a conseguir que el mago siempre te ayude a conectar con la luz y que se resuelvan todos los problemas y todos los conflictos a través de la magia. Eso está maravilloso. Imprímela o simplemente la dibujas.